Hola, hola, ¿qué tal? Hablemos sobre ser profesional y hacer negocios. Quiero que usted se enfoque en esa persona más importante, es usted. Sí, usted. Porque cuando usted se desarrolla en su área profesional y hace negocios y se siente satisfecho, se siente bien, es porque usted ha desarrollado ese poder interior y se siente seguro, se siente segura. Pero cuando no lo es, que eso suele suceder en la mayoría de las personas, es ahí donde llegamos a la importancia de enfocarnos en la persona más importante, usted. Si usted necesita ayuda en esta área, hablemos uno a uno de corazón al corazón. Porque yo soy su amigo servidor, Néstor Alfaro, y recuerden, sígame para regalarle más consejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.